¡Hola, Iván! ¡Hola, Iván! ¡Hola, Iván! ¡Iván! ¡Hola, Rakitic! ¡Chao, Iván! Os apuntó que tomó el día y tú abres una pambina. ¿Cómo se llamará? Como he dicho... ¡Hola, Iván! Me gustaría saber si has decidido el nombre que le vas a poner a tu futura hija. A nosotros nos gustan nombres que son un poco diferentes, igual que la primera hija que se llama Altea, que es una diosa, es un hombre griego. Bueno, de momento, la verdad, estamos hablando de varios nombres. Mi mujer tiene varias ideas, igual que yo, y bueno, todavía no las hemos decidido para un nombre fijo, pero estamos entre dos o tres, y bueno, cuando ahora llegue una decisión ya lo diré con toda tranquilidad. ¡Hola, Iván! Bueno, yo soy del Barça, me encanta el Barça. Vamos, yo soy fan, vuestro. Pero yo no sé lo que haces para tener un pelo tan bonito. Bueno, sobre todo eso lleva mi mujer, que ella está ahí un poco más pendiente. A mí, si me tengo que agrapar mañana, yo personalmente no me gustaría, pero si hace falta lo haría. Y bueno, también me gusta, por decirlo así, estar un poco enfrente del espejo, tener algo ahí encima. Me gusta más que tengo dos compañeros que se duchan, se secan y se van, con todo el respeto. Pero a mí sí me gusta ahí, coger un poco el peine y todo eso, y bueno, ya veremos cuando cambie de nuevo. Hola, Iván. ¿Cada cuánto te cambias las botas? A mí, la verdad, lo más importante es, y ahí dar las gracias a la gente de Adidas, que la han conseguido que ponerme la bota y ya estoy cómodo. Creo que eso es lo primero y lo más importante. Y después, a mí me gusta llevarlas hasta que no aguanten más. A mí no me gusta cambiarle demasiado, a mí me gusta coger una bota. Por eso yo también entreno y juego con la misma bota. No me gusta cambiar demasiado. Y lo que sí es, si veo ya que en tres, cuatro por días no me da mucha suerte, pues entonces sí la cambio. Déjame acceder. Hola, Evan. Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Por qué juegas... Espera, espera, espera. Hola, Iván. ¿Por qué juegas en Croacia si estés nacido en Suiza? Bueno, pues es bastante fácil. Mis padres son de Croacia. Mi padre se ha ido en el año 85, para decirlo así, a buscarse la vida en Suiza. Lo ha conseguido y se quedó ahí. Y después, a tres años, ha venido el pequeño Iván. La verdad, mucha gente de Croacia, que en ese tiempo, que era todo el tema con la guerra y todo, que buscaron algo fuera de Croacia y mis padres lo consiguieron en Suiza. Y por eso también, para decir, sí que soy croata y todo, pero de una parte, mi corazón también se siente suizo. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Es capaz de cantar el himno a Barcelona? Ahora mismo es complicado, ¿eh? No, pero sí que me gusta mucho porque, claro, entrar en el estadio, escucharlo, sobre todo también cómo va toda la afición con el himno, y también saber lo que significa para toda la gente del Barça, del club, y, claro, lo llevar contigo. Hola, Iván. Por favor, si hubiera sido presidente, ¿cuántos jugadores habrías que comprar en la siguiente temporada? Yo creo que, sobre todo, siempre es bueno cuando llegan gente nueva, y también, seguramente, que Arda, igual que Aleix, nos van a ayudar muchísimo. Si el club y el míster lo deciden, pues perfecto, y si no, creo que tenemos un equipo bastante amplio, una plantilla espectacular. Hola, Iván. ¿Te gustaría ser el capitán de Croacia? Bueno, me gustaría en el sentido de decir, sí, me sentiría muy orgulloso, muy… ¿cómo digo? Sería un momento muy especial. En general, es siempre especial y diferente vestir la camiseta de la selección y hacer contentos a toda tu familia, a toda la gente de tu país. Bueno, la verdad, me ha gustado cómo has empezado, que todavía soy muy joven. Creo que sería muy difícil para mí dejar el fútbol fuera de mi vida. Sería, creo que, no sé, para no decir, imposible. Y también con la familia que tengo, que son todos muy, bueno, para decirlo así, positivos, muy locos del fútbol. También, jugar un día ahí en el equipo de mi padre, no sé, un poco más complicado, pero ayudar y estar con ellos, sí, eso seguro, pero bueno, ya veremos dónde me llevo la vida.